La tradición de todas las mañanas, Raúl Brindis y Pepito. El show de Raúl, Brindis y Pepito presenta otro capítulo más de Fuego en la Panza. ¡Juan! ¿Qué estás haciendo? ¡Apúrale! ¡No puedo! ¡Estás amasando el pan! ¡No, no puedo matar este pollo! ¡Ándale, tenemos que ir a bañarlo! ¡Vámonos! Mientras los hermanos reyes se van a bañar, tú sigues sintonizando el show de Raúl Brindis y Pepito. ¡Gracias!